Suena tu nombre, me desenfoco, nunca lo hicimos, pero por poco Botella llena y el corazón roto, ella es una de una, se ve en su rostro Llévame pa' la capital, tu país quiero conocer, yo contigo quiero explorar Dime qué es lo que vamos a hacer, yo tus labios quiero besar Morena linda, no sé qué fue, que lejos te empiezo a rezar Y no pienso perder la fe, suena tu nombre Me desenfoco, nunca lo hicimos, pero por poco Botella llena y el corazón roto, ella es una de una, se ve en su rostro Se dice que al pasar el tiempo, ni que las heridas sanan Yo te llevo en mis pensamientos, ella se ve una nena sana Ay mami chula no te miento, a mí me enamoró la fama Pero sé por ti la suelto, uno se afana en una diosa Yo se lo he dicho, quiero cumplirle Con su capricho, su fantasía y su... Y me enamoró la fama Gracias por ver el video.